Estás escuchando Radio Grito, WPDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, El Medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo, nada Dios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, El Medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM, HD4 y Facebook Live. Nadios que te escucha, comienza ya. Regresamos en breve con más de Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200, El Medio que te lleva. Atlantic Lares, somos una boutique especialistas en moda femenina. Además tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Si buscas calzado, ropa o perfume árabe de las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Isabela, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares, teléfono 939-579-7193. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre dos mil colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. ¿Buscas cuidado de amor y de excelencia para tu ser amado? Angelina Nursing Home, contamos con servicios de cuidadoras certificadas, enfermeras graduada, médico disponible 24 horas al día, podiatra, psiquiatra, tratamientos de infusión, un menú certificado. Contamos con calentadores de aguas, actividades diarias, cámaras de seguridad, cisternas y planta eléctrica. También contamos con un coffee bar y también tenemos habitaciones privadas con aire acondicionado y televisión. En Angelina Nursing Home, manejamos pacientes de Alzheimer, encamados, con úlceras, demencia, diabetes, hipertensión, problemas pulmonares y mucho más. Para coordinar tu cita con Angelina Nursing Home, puedes llamar al 787-445-0800. 787-445-0800. Angelina Nursing Home, ubicado en la carretera 602, kilómetro 0.5, Barrio Ángeles, Dutuado. En Angelina Nursing Home, aquí amamos la vejez, las historias y todo lo vivido por ellos. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, en el medio que te lleva. Muy buenos días, Puerto Rico. Ya estamos aquí a través de Radio Grito 1200, en el medio que te lleva. Oye, estamos a ley de nada para despedir este 2023 y darle bienvenida al 2024. Así que, ¿estás preparado? Bueno, escríbelo, coméntalo en la parte de aquí, mira, mira, aquí abajito, para que nos diga cómo piensas pasar esta despedida del año 2023. Oye, y un día como hoy, ya vamos a estar mencionando que se celebra o que, ¿verdad? Pasó un día como hoy. Ya tenemos en línea telefónica a, ¿quién tenemos hoy? ¿A Vázquez? Muy buenos días, ¿con quién estamos hoy? Buenos días, le habla la gente Mayra Ortiz. Ah, ¿cómo estás Mayra? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Oye, cuéntanos qué ha estado ocurriendo, ¿verdad?, durante la noche y esta madrugada aquí en nuestra isla. Bueno, en el día de ayer, en horas de la madrugada, se investigó un escalamiento que ocurrió en el negocio Premiaciones Canel, el cual ubica en la carretera 149, en el kilómetro 7.7, en el pueblo de Manatí. Agentes del negocio de la policía, adscrito al distrito de Manatí, investigaron ese escalamiento, donde informó la querellante que alguien forzó la reja de la puerta del cristal del negocio, rompiendo la misma y logrando acceso al interior. Y se apropiaron ilegalmente de una caja registradora que contenía 650 dólares en efectivo, una tablet marca Samsung valorada en 200 dólares, un generador eléctrico inverter valorado en 700 dólares, un maletín, un kit de químicos valorado en 2.000 dólares y 300 dólares en monedas. La agente Carmen Piñeiro, del distrito de Manatí, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de delitos contra la propiedad del 6C del área de Arecibo. Bueno, hasta el momento, esa ha sido la novedad que tengo en el día de hoy. Ok, muchísimas gracias, Ortiz, por toda esa información. Y que pasen unos días extraordinarios ahora de celebración. Igual a ustedes, que tengan buen día. Gracias a ustedes. Desde la comandancia de Arecibo. Oye, y continuando aquí, ¿verdad? Comenzamos con qué ocurrió un día como hoy. Antes de comenzar con otras, ¿verdad? Con otras noticias adicionales. Para hoy 28, ya hoy es 28. Wow, ¿cómo va esto? Ya hoy es jueves 28 de diciembre del 2023. Jueves 28 de diciembre del 2023. Y son las 6 y 8 de la mañana. Pues un día como hoy, 28 de diciembre, muchas personas celebran lo que es el Día de los Inocentes. Así como lo oye, Día de los Inocentes. ¿Por qué se celebra cada 28 de diciembre? ¿Y de dónde viene esta tradición de gastar lo que son bromas? Pues la fusión de celebraciones paganas y cristianas dio lugar a la costumbre de hacer travesuras cada, lo que es cada 28 de diciembre. Saludos a Juan Vélez, que ya está conectado con nosotros. Pues cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. Es una jornada en la que en España e Hispanoamérica es traición gastar bromas. Cualquiera puede ver o ser víctima, ¿verdad? De lo que es burlas o cosas siendo el único día del año en que uno no se puede, en lo que es, aquí utilizan una palabra, ¿verdad? O molestar, ¿verdad? Por ello. Eso está claro porque ese día se celebra, ¿verdad? Porque se celebra ese día de hacer travesuras. Y más en España se celebra mucho, ¿no? Y en España se asoció la costumbre de las bromas al 28 de diciembre porque el, o por el doble sentido de la palabra inocente, ¿verdad? En lo que es una fusión de creencias cristianos paganas. Por una parte, la iglesia conmemora ese día de la matanza de infantes enviada a perpetrar por Herodes cuando, según el evangelio de San Mateo, los magos del oriente le anunciaron que había nacido el rey de los judíos, quien creyó habría de arrebatarle el trono. Así que ya saben que para hoy se está celebrando ya el Día de los Inocentes, para las personas que no lo sabían. Oye, y además tenemos que abundar en noticias para el día de hoy, para las personas que están pendientes, ¿verdad? Porque se había puesto lo que era una alarma con relación a una chica desaparecida, ¿verdad? Por fin esta chica apareció deambulando en un centro comercial, de eso vamos a estar hablando ya mismo, abundar un poquito, ¿verdad? Con relación a esta noticia que mucha gente está pendiente. Pues mira, encuentran a menor desaparecida de canóvanas por la que se había activado la alerta Amber. Un equipo médico está evaluándola debido a que presuntamente muestra signo de desorientación. Eso es lo que hay con relación a esta noticia que todos estaban pendientes a ver qué iba a ocurrir, ¿no? También empresario es sentenciado a dos años de prisión federal por millonario fraude bancario. La acusación alegó que el hombre, identificado como Francisco Peña Fernández y quien tuvo restaurantes de cadenas Zoway, obtuvo más de 3.5 millones de manera fraudulenta. Además, también la Junta de Supervisión Fiscal busca delinear un plan financiero a cinco años. El director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, advirtió que se debe identificar a la brevedad como sustituir el uso de fondos federales no recurrentes en gastos gubernamentales, como la nómina y o podría haber recortes. Además, también para el día de hoy, Pedro Pierluis se adelanta que incluirá nuevas medidas en la extensión de la orden ejecutiva contra la violencia de género. Aunque el gobernador no quiso revelar cuáles son las acciones, sí precisó que el decreto será extendido por un año adicional. Además, en noticia para el día de hoy, son las 6 y 12 de la mañana. El DACO multa a más de una decena de comercios por violar la ley de pirotecnia. Estos productos solo pueden venderse en dos periodos cada año. Además, también para el día de hoy, para las personas que están pendientes a qué va a estar ocurriendo o qué va a estar ocurriendo durante el día de hoy, continúa la noticia de que la joven desaparecida que localizan en Canóvanas, de esto se va a estar abundando más adelante. Esta fue una de las noticias que se tuvo, esparciendo por toda la isla en las noches o en las horas de la noche. También muere arrollado un ciclista en Santa Isabel. Además, para el día de hoy, tenemos que añadir a todo esto y mucho más, para ti que estás ahí en casita, en noticias, ¿verdad? Para las personas que están pendientes a qué ha estado ocurriendo. Pues, una de las noticias de lo que queremos hablar y también a nivel artístico es que Viva Borinquen, Dani Rivera, deleita al pueblo en el día aniversario del atardecer navideño. El artista junto a un grupo de cantores jóvenes puso a gozar a boricuas a las afueras de la Fundación Nacional de la Cultura Popular para que te enteres aquí en Radio Grito 1200. Oye, continuando también, ¿verdad? Para las personas que están ahí en sintonía a Radio Grito 1200. Oye, buscan a Menor Desaparecido en Ceiba y Dani Lugo será nuevamente coreógrafo del Festival Internacional, ¿verdad? De Villa de Ramara, para que te enteres aquí en Radio Grito 1200. Oye, continuando también, queremos saludar a todas esas personas que están en sintonía de diferentes puntos, ¿verdad? De Puerto Rico y también de otros países. Tenemos que ya nuestro querido compañero y seguidor, que siempre está ahí, ya está conectado. Bueno, ¿qué nos dice él? Buenos días, Nadia. Buenos días, Daleicha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daleicha? ¿Estás bien? Todo bien. Oye, cuéntanos, ¿qué nos dice por ahí nuestro querido Juan, ¿verdad, Juan Vélez? Juan nos dice, buenos días, feliz Navidad a 50 grados en Nueva York y está lloviendo. Está lloviendo. Oye, qué bueno, qué bueno cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Cuando uno está durmiendo sentir esas gotitas de agua, ¿verdad? Qué rico, como que uno que no se quiere levantar jamás y nunca. Eso es así. Allí saludo a Juan y saludo a todos los que están en sintonía a través de las ondas de radio o a través de, ¿verdad?, de las redes sociales también, a toda esa gente hermosa. También continuamos aquí, ¿verdad? Ahora mismo lo más, de lo último que se va a estar hablando es lo que acabé de mencionar que encuentran desorientada a la menor, ¿verdad?, desaparecida en Canóvanas. También tenemos que añadir en lo último que está, ¿verdad?, se está hablando, además de esta noticia, que la familia está bien agradecida, agradecida con Dios y aliviado familiares de la joven que estaba desaparecida, ¿verdad?, que fue encontrada, gracias a Dios, ¿verdad? Y también tenemos aquí noticias que se van a estar hablando ya en breve, en las próximas horas, en los medios de comunicación, es que Ada Morat Enriquez renuncia a la primaria contra Javier Jiménez, ¿verdad?, y se desafilia del proyecto Dignidad. Repito, Ada Morat Enriquez renuncia a la primaria contra Javier Jiménez y se desafilia del proyecto Dignidad. Así, si no lo sabías, te enteras ahora, ¿verdad? Esto está pasando en los últimos minutos, esta información. Oye, y continuamos, continuamos aquí, ¿verdad?, a través de Radio Grito 1200. Eso es lo que tenemos por hoy, ¿verdad?, en las noticias más importantes que están en desarrollo y que están, ¿verdad?, que ustedes van a estar escuchando hoy ya 20, repito, 28, ¿verdad?, 28 de diciembre del 2023, para ti que estás ahí en casita. Oye, ¿y ya estás preparado para despedir el año? Esa es la pregunta. Si no estás preparado, ¿cómo vas a, verdad?, ¿qué tienes en mente para poder prepararte? Así que me gustaría que escribieras aquí en la parte de abajo, ¿verdad?, con relación a todo esto y mucho más. Pero quiero añadir un poquito más de informaciones que quizás hoy usted se mantenga, ¿verdad?, escuchando en los medios noticiosos. Como la siguiente, que Jennifer González, yo no engancho los guantes, nunca con la estalidad. Esto es lo que menciona, estas son sus palabras. Y la comisionada residente repasa su 2023 y anticipa un 2024 activo ante la espera de sus gemelos y la campaña primarista frente al gobernador Pedro Pierluisi. Además, también ustedes recuerden, ustedes recuerdan a Moisés, ¿tú recuerdas a Moisés, Daleisha? Moisés, el, el, ¿cómo se llama?, el, el manatí. ¿No recuerdas el manatí, el, que hasta hicieron una canción, pues ustedes que están ahí en casita, recuerdan a Moisés que se le escribió hasta una canción que se hizo bien, ¿verdad?, bien viral y bien famosa aquí en nuestra isla. Pues mira, Moisés, el manatí, está herido, pero recursos naturales. Moisés asegura que no es de gravedad lo que es el director del Centro de Conservación de Manatís del Caribe, Antonio, lo que es, Mitnuzzi, discrepa y entiende que la agencia debe ser proactiva a favor del icónico mamífero. Así que eso es lo que hay con Moisés, así que vamos a estar dándole seguimiento. Oye, continuando aquí a través de Radio Grito, mil doscientos de remedio, ¿qué te lleva? También necesario un sistema de transportación público efectivo. Y eso es una, ¿verdad?, de las noticias también que se van a estar hablando. ¿Y de qué estamos hablando cuando se dice que es necesario un sistema de transportación público efectivo en Puerto Rico? Pues representaría un ahorro para la ciudadanía que a su vez ganaría calidad de vida. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos a abundar un poquito más la falta de empatía con las necesidades de la población, así como la ausencia de la política pública e infraestructura apropiada son algunos de los desafíos que se tienen que vencer para desarrollar un sistema de transporte público efectivo en Puerto Rico. Y esto afirmaron la prensa, ¿verdad?, la prensa experto de la planificación y la ingeniería, ¿ok? Cuando viajamos y utilizamos el transporte lectivo de otros países, nos preguntamos cómo podemos hacer para tener otro similar. Pues tenemos que enfocar el cómo desarrollamos nuestro sistema de transportación y cómo establecemos estrategias para redesarrollar los centros urbanos de los municipios, planteó la vicepresidenta de la sociedad puertorriqueña de planificación, esta es Malta Bravo. Así que pendiente a esto y mucho más que estamos a ver, ¿verdad?, que son de las noticias que hoy más se va a estar escuchando en nuestra Isla del Encanto. Oye, ¿y conoces los efectos de la pirotecnia en personas con trastornos de estrés postraumático? Recuerda tomarlos en consideraciones. Oye, y me gustaría saber, dale, chapada, quiero compartir contigo. Siempre hemos estado hablando en los últimos días, ¿verdad?, de los efectos que puede ocasionar en las mascotas, que saben que se ponen bien ansiosos, bien nerviosos. ¡Wow! Pueden hasta padecer del corazón o pueden hasta sufrir un ataque al corazón, aunque usted no lo crea, nuestros animales. Vale, pues las personas, quiero añadir, las personas mayores y personas que han estado quizás en el ejército, ¿no? Estas personas que quizás han quedado con algún trastorno emocional, pueden asociar estos ruidos, ¿verdad?, con esos momentos en que estuvieron viviendo allí, ¿verdad?, con relación a estos ruidos por los armamentos que, ¿verdad?, que quizás estuvieron presenciando. Es una de las cosas. Pero, ¿cómo, Daleisha, cuál es tu opinión con relación a esto? Me gustaría saber algo que quieras abundar, porque quiero hablar un poquito más de este tema. Nada, tú lo has dicho todo, es correcto. Las personas, me imagino que las personas que han pasado por estos tipos de guerras y todos estos eventos, pues entiendo que va a darle un flashback. ¡Wow! Eso es así. Pues mira, y en Puerto Rico, la época navideña suele ser motivo de reuniones, como ustedes sabrán, y no solamente en Puerto Rico, en muchos lugares del mundo, de reuniones, de celebraciones y al gabarillo, ¿no? Entonces, se utilizan diferentes formas de celebrar y con ella está la pirotecnia. Y de eso queremos hablar, porque ha acogido mucha gente que está como fuera de base con lo que es la pirotecnia, ¿no? Nuestro compañero Raúl Arriega va a estar abundando más adelante con relación a este tema y otros más que van a estar desarrollándose, ¿no? Pero mira, sin embargo, las personas diagnosticadas con trastornos de estrés postraumáticos, TEPT, los ruidos fuertes y los estallidos pueden aumentar su estrés, ansiedad y provocar miedos, afectando su salud y su estabilidad. Así que vamos a tener en consideración, y es lo que yo había mencionado, podemos hacer las cosas, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, saludable para todos sin afectar a nadie. Pues mira, según el portal de American Psychiatric Association, lo que es TEPT, es una condición mental que puede ocurrir en personas que experimentaron un evento traumático, un hecho aterrador, impactante o peligroso, como amenazas de muerte, lesiones o violencia sexual. Otros ejemplos de explosiones a eventos traumáticos incluyen desastres naturales, también accidentes graves, actos terroristas, guerras y combates, violación y agresión sexual, trauma histórico y violencia de pareja e intimación. Oye, estas son las cosas que pueden ocasionar estos ruidos fuertes, volver a tener unos recuerdos. Dice, en caso de personas de TEPT, los recuerdos sensoriales como los sonidos o los olores pueden evocar recuerdos de trauma y causar que surjan síntomas en ciertos momentos. Por ejemplo, algunos veteranos de guerra pueden sentir pánico extremo cuando se encienden lo que es fuegos artificiales porque les puede traer recuerdos de experiencias pasadas que alteran o afectan su estabilidad, como yo estaba mencionando hace unos minutos. Y nada bien, en respuesta a esto, las personas con TEPT pueden aislarse aún más para evitar hallarse en un ambiente que está fuera de control, así como sentir temor, ansiedad, tristeza o irritabilidad, ¿ok? La pirotecnia incluye una gama de artículos como petardos, bengalas, cohetes, fuegos artificiales y hasta cuartos de dinamita. Al ser de fácil acceso, puede ser común en que un vecindario pueda haber muchas familias con su posesión. El uso de la pirotecnia en las celebraciones como despedida de año produce un exceso de ruido, humo y olor de apuélvora que afecta a las personas, los animales y el ambiente en general. También la exposición, la exposición al humo puede afectar el sistema respiratorio y prometer la salud, especialmente aquellos que padecen enfermedades respiratorias, asma, diabetes y enfermedades cardíacas. Así que, miren, aquellas personas que han perdido la capacidad auditiva, los sonidos estruendosos pueden afectar el oído y provocar la pérdida de balance, además de tinnitus o aumentar la pérdida auditiva. Recomendaciones para mitigar el efecto de pirotecnia, ¿verdad? Para mitigar los efectos de la pirotecnia es aconsejable que se hable con las personas anticipando lo que sucederá en las fiestas. Bueno, en estos días sabemos que es un poquito difícil controlarlo, ¿verdad? Porque todo el mundo está en celebración, ¡guau, guau! Pero lo que sí pedimos a nuestra gente es consideración, ¿verdad? Consideración con las personas mayores en el área donde residen personas mayores, también con los animales, recuerden que ellos son seres humanos o seres, ¿verdad?, vivientes también y tenemos que considerarlos. Mi gente, ya mismo nos vamos a despedir del 2023. Yo espero estar mañana aquí, ¿verdad?, en caso de que ocurra algo, pero déjame, porque nunca sabe, déjame despedirme desde ahora. Pero esperamos que no, que no sea así, que mañana pueda regresar. He estado un poquito, se entiende un poquito más de salud, ustedes lo podrán notar, ¿verdad? Pero esperamos, ¿verdad?, estar un poquito mejor ya mañana para poder darle lo mejor y la mejor calidad, perdón, de la redundancia, mejor y mejor. La mejor calidad de nosotros para ustedes, que se merecen lo mejor, porque siempre están en sintonía aquí a Radio Grito 1200, pero me encantaría que no se vayan, porque tenemos un lo que es un manjar de una programación exquisita para ustedes que están ahí en Radio Grito 1200 o a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. Mantente informado, mantente, ¿verdad?, ardía con todo lo que está pasando en nuestro país, con lo que es las redes sociales de Radio Grito 1200 y nunca te vas a perder nada de lo que está pasando a última hora. Pero lo más importante es que no te pierdas, que nosotros siempre vamos a estar deseándote lo mejor para el próximo año 2023, enviándote las vibras positivas, las bendiciones más grandes del mundo para que haya un cambio en tu vida, pero ese cambio que sea positivo y ese positivismo que se contagie con todas las personas que se acerquen a ti. De eso se trata, comenzar o tener un nuevo comienzo con la mente guiada hacia una meta en particular, que es el amor, la paz y la tranquilidad de todo el mundo. Que Dios me los bendiga. Regresamos en breve con más de Nadioska te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Isabela, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares, teléfono 939-579-7193. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Te ofrece el laboratorio clínico sirviendo los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Procesamos todas las muestras de sangre y en la mayoría de los casos, los resultados salen en una hora. Además, le ofrecemos servicios de laboratorio, en el hogar. Contamos con todas las vacunas, incluyendo la del COVID-19. Lares Medical Center, tu alternativa de salud. Llámanos al 787-897-1444. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Eso pasa con Mueblería Lares. No se puede olvidar. ¿A quién ha servido bien a Lares por tantos años? Siempre hay especiales. Siempre hay facilidades de pago. Siempre hay calidad en lo que vendemos. Siempre hay garantía. Siempre hay variedad de mercancía. Siempre te entregamos puntualmente. Siempre te atendemos con cariño. Tenemos estacionamiento frente a la mueblería. Trato amigable y respetuoso a todos nuestros clientes. Mueblería Lares, retozando, negociamos. Calle Doctor Pedro Alviso Campos, número 18, en Lares. Con los teléfonos, 787-897-2380. Y 787-897-2722. Y qué bueno es tratar con amigos. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD 4. El medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD 4, Mayagüel. Radio Grito, el medio que te lleva. 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 Gracias.